Monterrey, si desafortunadamente, y tenemos claro porque era hace 40 años, estaba muy marcado el clasismo. Es decir, yo te platicaba, yo iba a bailes en zonas de clase alta en Monterrey y estaba todo lo que en español estábamos a baile de baile. Empezaba el pa-pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra, que era todo el rollo que hoy se llaman inmortales. El rollo grupero, al final de cuentas el movimiento grupero. El movimiento grupero, que era más popular, entonces los fresas se iban a sentar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Par de S. Es con mi compadre, como siempre, el muy querido y bien ponderado el señor Arturo Palacios, el moroco. Gracias señor, Sergio Mejorado. Comparito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto verte, güey. Igualmente, compadre, siempre es un placer hacia los ojos. Si no estuviera el micrófono, sí te besaba. ¿Neta? Sí. Igual yo también, compadre, pero no me alcanzo. ¡Ah! No me alcanzo. ¡Saludos para el Cucarachón! ¡Venga, el aplauso para Cucarachón! Y agradecerles a toda la banda que nos ha hecho el favor de ver este programa y que nos ha mandado sus correos. Ahorita vamos a leer también, les prometemos tercera parte de terror, pero más adelante, o sea, más en otros programas, porque hoy tenemos un programa preparado para solamente usted. Y también no debes anunciarles al principio que este primero de septiembre estará el show de par de ESS en vivo, ahí en el... ¿Navarrete? Par de ESS. Así es. Porque en alguna ocasión hicimos mucho, pero ahora sí que por separado. Exactamente, y ahorita ya es un show, ahora sí, interactuando ambos juntos, el señor Moroco Palacios y Sergio Mejorado. Compadrito, ¿cómo has estado tu semana? ¿Cómo estuvo? ¿De domingo a domingo qué tal? Bien, compadre, nada más ahí de repente es que se te atraviesa algo ahí en la pancilla, uno ya de edad avanzada, pues ya cualquier cosa te hace daño. Te pego ahí un poco. No, la verdad es que el calor y todo te deshidratas y eso se ocasiona otras cosas. Sí, claro. Pero ya todo bien. Vamos saliendo bien entonces. Sí, bien, bien. Lo que no hay nada que dos caguamas no puedan arreglar. Perfectamente, sí dicen que el alcohol mata todo, compadre. Sí, carnal. Oye, yo no, pero quiero que tú sí, orgulloso del equipo de Rayados de Monterrey, que digo, para cuando salga este programa, lo estamos grabando en martes, este martes, o sea, el día de hoy, juega Rayados contra Nashville. Nashville. Por el pase de la final. Exactamente. Deseo y espero por ti, compadre, nada más por ti. Sí, yo sé. Que Rayados, porque si no fuera por qué. Qué bueno, compadre, qué bueno que lo dices así, porque realmente para que andamos hipócritas. Ojalá llegan el equipo de aquí, no, al Chile. A mí me vale más lo Rayados. Digo, yo sé, compadre. Si ganan qué bueno, no soy así como que el cuate que me da coraje acá, y más por ti, porque tengo amigos Rayados. Si no estuvieras tú, pues digo, que le vea bien, ojalá Rayados, y este, y que sea. Estamos arreglados. Ay, me ha levantado la mesa. Ya sé. Es que, ¿sabes qué? No quiero tocarte, hace más por encimita. Qué bueno que está este muchacho Canales, pero si he escuchado, raza, que ya, Rayados es otro pedo, ya. Es nueva era. Yo siempre le he dicho a la raza, Rayados, tranquilos, calma, hay que esperar, porque a veces puede que empiece muy bien, y luego cae en un bache y ahí lo van a andar reventando. O al revés, güey, también puede ser que el chavo no dé primera temporada porque apenas está adaptando, y en la siguiente, páralo. ¿Qué pasó con Suazo? Exactamente. Esta temporada no más no dio, y la raza ya que lo quería correr. ¿Qué hubo? Acuérdense. Más para atrás, con Guille Franco, güey. Guille Franco, que también, este, no, ya, que se vaya así al pueblo, así, todo ese rollo. Y ahí mira, y mira lo que hizo. Mira, y ahí está, Rolly Sart. Bueno, eso, güey, no pasa nada. No pasa nada. En fin. Compadito, bueno, pues es que también el tema anterior generó, pues, mucha expectativa, y la gente también dio comentarios, y, bueno, aquí no dice si es anónimo o no, pero, bueno, César nos mandó un correo, dice, en el cuarto que da para el patio, hay un pequeño altar, estoy hablando de la casa de los tubos. La casa de los tubos ahí de Contri la montaña, ya me corrigieron. ¿Yo qué te dices, Contripones? Sí, ándale. Sí, o Contri el bache, esa es mamá, Contri la subida. En el cuarto que da para el patio, hay un pequeño altar, pues, ahí se aparecen bultos, ya son varios que los han visto. También el papi chulo dice, ¿no?, que también se aparecen bultos, pero, bueno, este, en frente de tu cara, así bailándote, así como abanico en el 3, dando vueltas, y la madre. Le adjunto una foto y se los dejo a su criterio, y ahí está la foto. Eso es un altar, güey. ¿Y con los bultos aparecidos, güey? Oye, pues, si es para los albañiles que murieron, que dicen como, ¿para qué le llevas este bulto de cemento? O sea, a ver si entiendo. O sea, estos bultos no es la sobra, no es lo que sobró del material con que estaban construidos en la casa. O sea, esto es en honor a los caídos, como quien dice. Pues, bueno, o sea, hasta pareciera, ¿eh?, porque ahí están los bultos. Muy bien ordenados. ¿Qué, yeso, me imagino? Si tú fueras el dueño de la casa... Ir a una salita lounge. ¿Tú honrarías a los albañiles con cemento? No, carnal. ¿Con qué los albañiles? Con pomo, güey, o sea, pisto, o sea, chévere. Y unos taquillos, güey. Unos de arete ahí de chorizo con huevo ahí, goteando el chorizo. O sea, del aceite. Sí, sí, sí. Y con leña. Leña. Sí, una tablita. Una tapa. Una tapa de tambo, güey. Sí, a huevo, que sirve como comal. Unos blocks ahí arriba para que sea como el comal del más allá. Qué rico huelen los tacos. Sí, la neta. Yo creo que sí, o sea, está bien, ok. Hugo dijo, dijo alguien, qué buena idea que los albañiles un bulto, pero creo yo, opinión personal, debe haber exactamente un envase de caguama. Sí. A lo mejor un bulto puede ser de yeso y de cemento, pero a lo mejor también la pala, la espátula, la espátula, el nivel, claro, güey, el zapato de casquillo, el pantón de mezquilla roto lleno de cemento y yeso. El peine de la bolsa de atrás. Claro. El periódico enrollado. Sí, señor. Pero fíjate, güey, yo creo que por eso se aparecen, porque llegaban y, ¿qué? ¿Cómo que puros bultos y un jugo? No mames. A Chile, güey, es un jugo, güey. Y es de arándanos, güey. Y aparte, cemento Cruz Azul y estamos en Monterrey. No, para el cemento, madre. Oye. Si es cemento Cruz Azul, güey. Sí, Cruz Azul, güey. Pues es que yo creo que como se enojan y empiezan a tirar cosas de allá. Tráetelos, güey, tráetelos. Es más vara, güey. Ahora, te digo una cosa. Tú sabes por qué había una leyenda urbana que en el Estadio Azul no aplaudían, güey. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del Estadio Azul Grana? El Azul Grana que después fue el Azul, sí, sí. El de la ciudad de los deportes. Exactamente. Porque se produían los albañiles, güey. Chingo de polvo y cemento. Así decían, güey. Bueno, los usaban para la inauguración, ya ves que para el lugar de la pirotecnia. Ahí está. Ahí está el Estadio Azul. Muy bonito. Ahí está la Plaza de Toros. Y por acá del otro lado está el Palacio, el llamado Palacio de los Rebotes, el Palacio de los Deportes. Sabes que yo llegué a ir cuando era el Azul Grana. Y también después el Azul. Perdón que te interrumpa. Este edificio, güey, es el que hacen la toma porque de ahí se ve el partido. Ah, sí, de atrás, sí. Es cierto, yo pensé que iba a decir, es el edificio de la serie Vecinos, güey. Ay, puede ser, ¿no? Pero fíjate, no hay estacionamiento, no hay nada, güey, en la calle. No, está sobre la colonia, creo que estas insurgentes. Creo que es la Narvarte, según yo, o la Roma Norte, que la gente nos diga. En este partido, no es por mamador, yo andaba en México de casualidad y me tocó la despedida, me parece, de Carlos Hermosillo. Era la despedida y fui a verlos. Me tocó ver jugar a Maradona, güey. No mames, no mames. Creo que jugó, era... ¿Campos también, no? Jorge Campos. Creo que Campos, pero de los que me acuerdo si era Maradona, creo que... O no, este... Arellano, Chuy Arellano. Tocó jugar ahí en ese partido. De lo que me acuerdo, sí, bien, bien. Campos, como viste tú, Maradona. Creo que Canilla, no me creas mucho. Y este, que ahora fue, bueno, fue DT de Estados Unidos. Klisman. Ah, Jürgen Klisman. Jugó y metió un gol. Pero déjame decirte, así Maradona, antes de la operación, que estaba muy gordo. El güey la tocó, así, se cuenta. Así. Al pie de Klisman, Klisman, remató un chegolazo. De esos maestros que van a los... Ay, de verdad, ya no corro nada. No, ve nada más con que toques la bola. Y así era Maradona. Y ahí me tocó, sin ser mamador, sí me tocó ver ese partido. Pero bueno, vamos al tema. Espérate, faltó otro. Dice, también ahí en la casa de los tubos, mi abuelo desenterró una caguama que al frotarla aparece un albañil que te promete cumplirte tres deseos. El lunes. Vamos al lunes. Que el mismo, el lunes, pero el lunes no van, güey. Exacto. Sí, los albañiles no van. El deseo no va a jalar. Ya te timó, güey. Sí, gacho. Pero bueno, muchas gracias, compadito, por los correos. El nombre de César. Así es, César. César, saludos para ti, gracias. Y siguen mandando sus correos. Sí tenemos bastante correos. Vamos a tratar de alternarnos y que la raza nos mande su tema. El día de hoy escogimos un tema que es muy de nosotros, que ojalá les guste y lo compartimos. Pero sí mandan sus correos a Par de Eses. Programa Par de Eses. Exactamente. Por favor, compadito. Programa Par de Eses arroba gmail.com. Así es. Programa Par de Eses arroba gmail.com. Ahí está. Compadre, en los 70s, 80s que fue cuando tú y yo nacimos, tú naciste, pues, como dicen, altos de los 70s. Yo nací en bajos de los 70s, 73 y 77. Yo 76. 76, perdón. Vos estás que es un poquito altos de los 70s. Mediados, ya lo dejamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Estaba muy fuerte la influencia de la música disco. Supone que la música disco entra por ahí de los 70, entre el 70 y el 80, la música disco y empiezan algunos grupos a combinar las orquestas con las orquestas sinfónicas. Son con sintetizador. Exactamente, o sea, con grupo, con banda, ¿no? De ahí me acuerdo que salió la película de Fiebre del Sábado, que creo es del 78, 79. Los Bee Gees es en gran influencia también en esta época. Que los Bee Gees no eran de ese tipo de música, eran más baladistas. Sí, 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 claro. Sí, pero empezaron con... Pero fue el madrazo con ellos. Y creo que alguien, no sé si podría, el baterista de Edwin DeFayer, no me creas, pero empezó a hacer un ritmo así como... Y empezó así como que... De ahí vino la música disco. Tengo entendido que la música... Perdón, por favor, por favor. Se dice, nada más para completar, que la primera canción disco, se dice, fue la de Rock the Boat, de... Se me fue el nombre del grupo. Pero que la Rock the Boat, Rock the Boat, baby, Rock the Boat. Ya, 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 claro que sí, ya. Que, bueno, según historiadores, que esa es la... Es la primera. La primera canción, ya disco, pero más que nada era enfocada un poquito al rock. Y por el ritmo ahí se dio de que bailar. Y es donde entran también los metales, viento y así. En esa canción. Hughes Corporation se llamaba el grupo, se llama. Rock the Boat. Bueno, que ahí también, ahí está. The Hughes Corporation, sí. Y este, eran de las primeras rolas. Tengo entendido, no sé, digo, tú tienes más datos que yo, pero tengo entendido que la música disco empezó en Nueva York en, sigo, últimos de los sesentas, por ahí del sesenta y ocho, en algunos discos medio clandestinas. Tengo que decir, ¿por qué? Porque sí era muy estereotipado que la música disco pertenecía a la raza afroamericana y aparte gay. O sea, sí era, por eso estaba muy clandestino, porque eran raza muy segregada, al final de cuentas. O sea, negro, gay, pues sí eras así como. Y bueno, fíjate, o sea, es gente acá, este, de afroamericana. Sí, sí. Este, que son los de los que comenzaron, de que tú ya tenías identificado más. Por eso también llega un momento en aquella canción de, fue el nombre White Cherry o no sé qué cherry. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54, que cantan la Play That Funky Music. Pero como ellos eran blancos, Play That Funky Music, White Boy. Ok, ok, ok. O sea, como que toca el funky, un güerito, a ver si es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque... Wild Cherry, creo que se llamaba el grupo. ¿Platicamos de Elvis Presley la semana pasada tú y yo? Sí llegamos a platicar de Elvis Presley, sí. Que era lo que, o sea, precisamente este rollo de la lucha de los afroamericanos con los blancos en la música se dio. Que debía tener una figura, ¿eh? Sí, o sea, la música a final de cuentas es de los afroamericanos o de los afrodescendientes. Son muy pistolas los, este... La gente de raza negra para la música. Y sobre todo para el funk y para todo ese rollo. De hecho, hay un episodio de South Park donde, ahí está, Wild Cherry, de Play That Funky Music, a excepción de ahí, de los metales, de los... Este, que decía, vamos a hacer un grupo. Y había, pues, un afroamericano ahí entre los niños. Tú tocas el bajo y lo... ¿Por qué asumes que yo debo tocar el bajo nada más porque soy negro? Sí, sí. Y luego agarra el bajo y... Pues va por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, porque tienen un sentido del ritmo muy, muy diferente. Sí. Muy, muy cabrón. Sí, se supone que tienen un ritmo, o sea, como el ritmo biológico. Es correcto. O el ritmo biológico es mucho diferente al... Sí. Es algo que trae la raza afroamericana. Y viene de muy a tal, lo hemos platicado, que vienen de África cuando la compra o la trata de esclavos de África hacia Estados Unidos que entran por el Mississippi. Pero bueno, se acaba la música disco, ya es cuando entra más o menos nuestra época. Tendría 6, 7 años, yo tendría 10. En el 80... Qué común era esto, la bola disco. Muy chido, ¿verdad? O sea, que ahí la raza lo emulaba con una pelota y le empezaba a pegar, o sea... Como espejitos, ¿no? Espejos, sí. Y compraban el cortador de espejos o iban con la gente que hacía esos jales. Porque antes también era muy común que hacer las mesitas de centro de aluminio y con cristal. Bien. Y pues hacían su corte, y la raza decía, ¿sabes qué? Córtame un chorro de cuadritos y se hacían su bola disco. Qué padre. Estaba muy chido, la verdad. Y luego si le metías como la luz negra o la luz de colores empezaba. Sí, y yo creo que fue una gran influencia esta película de Fiel del Sábado por Noche, que es con John Travolta, si la podemos poner en producción. Que es Tony Manero, es el personaje principal. Y se desarrolla en Nueva York, en esa época del último de los 80's, que la música disco está muy presente. Y de cierta forma te toma la vida o te muestra la vida de un cuate veinteañero que trabajaba en una ferretería. Y su rollo era bailar, salir los sábados por la noche. Me agarra el pedo. O sea, era como la vida típica de un neoyorquino o de un gringo. O sea, trabajo toda la semana, el viernes me voy a su hogar, agarro el pedo, me ligo una chavita, me la desayuno y luego ya el domingo descansar. Es que así es siempre el sueño, ¿no? También en el caso del rock, el sueño era la raza que jala en el taller o algo, y que el sábado por la noche pues quieren agarrar el cuate, escuchar rock y ligar algo, ¿no? Y esto se hizo icónica, esta vestimenta de Dion Travolta. Ya veías en todos lados raza con ese tipo de traje. La puedes escribir, o sea, ¿es camisa de vestir? Negra. Ok. Pantalón blanco. Ajá. El chaleco blanco y un saco, ahora sí que sin albur. Sin albur saco blanco. Un jacket blanco. Mejor, mejor. Mejor, sí. Una chamarra blanca. Sí, sí. Que incluso fue parodiada en una película de Capulina. No me digas. La del naco más naco. Ok. Le pisaban los callos y se transformaba. Traía un dije que era el chupamirto y se transformaba y bailaba. Qué buena película. Buenísima. Y la canción buenísima, la rolita. Y era de cajón. Tanta gente, tanta influenció esta película que hasta aquí en México se hacía con Fito Girón. Fito Girón, claro, güey. Hizo Fiebre del Sábado. No, Fiebre del Doce. Fiebre del Doce, sí. Que igual estaba igualmente, no se acondicionaba. Bueno, la escenografía estaba ambientada. Ok. Estaba ambientada igual con la pista de luces. Hay una escena esta que, a ver si te acuerdas. No era cinefilo, te lo voy a explicar. La escena... Pero los videos de las canciones igual salían. Ok. La escena... Este Fito Girón, nomás la anterior, ahorita si puedes. La escena anterior a este baile que hace John Travolta, que es solo en la pista. Antes estaba bailando con una chava, nomás que la chava no sabe ni bailar. Está bailando... Esta es su pareja. La tiene. Pero está bailando con la chava y le está dando vueltas. Y dice, ¿sabes qué? No sabes bailar. Y de ahí el vato empieza a bailar solo. Y hace el desmadre y es el rey en la pista. La chava es Frandescher. De jovencita. Es lo que te iba a preguntar porque yo estaba con la duda de que si Frandescher habría participado. Sí, ella participó. Qué bárbaro. Participó jovencita. Que aparentemente ella venía de ser actriz porno. Nunca he visto ni he sabido que tenga películas pornográficas. Se manejó ahí. Pero así empieza... Pero ¿sabes qué se manejó cuando empezaba mucho el Photoshop? Es cierto. Y hay mucha gente que sí se fue con la finta de que sí era. Porque hay raza que pues obviamente le sabe muy cañón al Photoshop. Sí, claro. Y en aquel tiempo pues no distinguías muy bien. Que Frandescher era la gente que no sabe quién es la niñera. De nadie. Y que también te ve una serie exitosísima también en Estados Unidos. Es otra serie que está ambientada en Nueva York. Sí. Que es el señor Shaffield. El señor Shaffield, sí. Shaffield, perdón. Él está peleado con Andrew Lloyd Webber en la serie, ¿verdad? Así es. Según son... Es la competencia. La competencia con Andrew Lloyd Webber. Es la producción de eventos en Broadway. En Broadway, sí. Padrísimo, padrísimo. Pero bueno, en ese entonces era Frandes Schrecher. Frandes Schrecher. Ella es la principal, pero en esa escena que te platico, porque él te se enamora de cómo baila, hay un torneo de baile. Era la época donde también peleaban gringos contra puertorriqueños, que estaba así muy el rollo. Y la película trata eso. Es un chavo, es una pandilla, que el chavo es bueno para bailar, pero se pelean contra otra pandilla. Tiene un amigo. Mira, Frandescher, qué guapo está esa mujer. Hay una foto que hace mucho que la vi y la volvieron a sacar otra vez, que viene como con un pantalón tipo de cuero y una blusita negra. Impresionante. No, es muy bella. Y fíjate, ahorita con lo del tipo de ropa, ¿te acuerdas que los pantalones Sansa Belt? ¿Sansa Belt? Que eran más o menos de ese estilo, se pusieron muy de moda y ¿te acuerdas que era el pateador mexicano Rafael Septién? Claro, el de Dallas. De los vaqueros de Dallas, sí, de la NFL. Y era un poquito acampanado el pantalón. Sí, pero apretada y todo de arriba y pues no utilizaba cinturón, porque ya lo traía supuestamente ahí. Ese lo usaba mi maestro de talleres de redacción de la prepa, güey. Maestro de... No, 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 no. ¿Qué hacías? O sea, quitando... Me hacía daño, güey, o sea, ya. Quitando que te hicieras daño. Ok. Si le ponías casa, departamento, ¿en dónde? Pues mis puntos de infonavía y todo lo de la tarjeta de la tienda y todo, de donde quisiera, güey. Pero ella sí va a tener el amor verdadero. Sí, sí. Imprímeme esa foto, por favor. Por favor. Y perdóname. ¿Te va a hacer más daño? ¿Más daño? Sí, no sé cuánto me va a durar la foto. Qué bonita mujer, güey. Qué bonita mujer. Y ahorita ella está, ella es la secretaria general, no sé, o la representante mayor del sindicato de actores. ¿De escritores? ¿Actores o escritores? Ok. Es que la huelga está... O sea, primero son los escritores y luego los actores. Ok. Todo este rollo que estamos haciendo después de 20 minutos es para platicar que aquí en México... Bueno, ya. Ahí ya no. Pero, pero, fíjate, o sea, ya, ya. ¿Cómo quieran? Sí. Total. Pues es que ya está... Porno geriátrico. Ya sea, total. Porno geriátrico. Ya, ya está, ya está grande mi abuela, ¿no? Pero, como quiera. Se cuida, casa Beverly Hills, o sea, así. Es que también la agarra en un acto, en un movimiento que... No favorece la foto. Claro, no favorece. Si la ves pasada, ya me estaba sobriendo a Ana Guevara. Y corriendo. Sí. Un punto, así. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bueno. En fin. Todo este rollo que estamos haciendo es que... Perdón. Mira, ya cuando el río se termina, entonces ya estamos mal, ¿verdad? Es que estamos mal ya, güey. Sí, estamos mal. En los ochentas, principios de los ochentas, aquí en México, creo que estaba, había ciertas, ciertos, como, vetos o cancelaciones, si queremos decirlo así. El rock en español no estaba sonando en la radio, creo que era en orden presidencial, porque venía este rollo de rock en español desde... España, Argentina... No, el evento que practicamos... Abándaro. Abándaro. Abándaro, sí, sí, sí. 71, si mal no estoy. Sí. Creo que un poco antes, pero no me creas. Se me hace que es 71, porque Wustok fue 6, 6, 9. 6, 9, ¿verdad? Abándaro fue 71. Ok, organizado por Luis de Llano y Justino Compeán. El festival de rock y ruedas. Exactamente. Porque iba a haber supuestamente carreras de autos. Exacto, ahí está. Que esto lo practico, me dio mucho gusto, pero yo cuando lo practico bien emocionado, todo dicen así, con esta cara de... ¿Ah? ¿Yo? No, no, tú no. Ah, ok, ok. Porque tú eres un conocedor de la música. Ah, cabrón, no. Pero nos tocó ver a Javier Batis, güey. Y mucha gente... El brujo mayor, Javier Batis. Exactamente. Ah, es que Javier Batis... Ah. Y ya medio dices, ah, pues es que fue el que cerra Bándaro. Ah. A ver, este güey le enseñó a tocar la guitarra a Carlos Santana. Ah, ok, ya me ponen atención. Ya, ya, ya. Y conocimos a Javier Batis en Tijuana, que le tocó... O sea, cuando... Ser cerrador de un evento es que eres... Sí, es el top. No, a final de cuánto sea la cabeza de cartel. Exactamente. Y ahí estaba... Trees Souls... Trees Souls in My Mind. In My Mind, que luego se hizo el tri. Y la gente del rock. Resulta que se transmitió por radio porque... Ahí está, Duk Duk, Batis. Ahí está con su carnal, la Baby Batis. Sí. Este evento fue bien importante. El tema es que lo hicieron como los Chavos Fresas. El amor también, ¿no? Grupo de aquí de Monterrey. Grupo del amor que era... Invitaban a los Beatles, ¿no? Eso ya fue después. Pero en aquel momento traían sus rolas. Este evento fue organizado por Luis De Llano, hijo... O Luis De Llano Macedo y Justino Compián... Que era la raza fresita. De ahí de... La raza fresa que le gustaba el desmadre. Entonces, Luis De Llano consiguió, a través de su jefe, hacerlo por radio. Ah, sí. No sé qué pasó, qué palabra dijeron. Vamos a echar desmadre, algo así. ¿Te acuerdas qué palabra dijeron? Creo que fue... Por favor. Ahorita le buscamos. El grupo Peace and Love. Ajá. Que algo así como que dijo... Qué chingues, Omar, el que no cante. O algo así. Exacto, nada más. Y pum, cortaron la transmisión. Cortaron la transmisión. Y creo que se llamaba Uruchurto, el jefe de gobierno de Ciudad de México. Y dijo, queda vetado el rock en español por haberme ofendido mis oídos. Esa frase, ¿no? Sí, sí. Entonces... Si la raza, ya sabe, ya más con exactitud, me lo dejo en el comentario. Pero yo había leído en algún momento que fue Peace and Love. ¿Qué dijo usted? Que ese grupo estaba muy chido. Tiene una rola, la de We Got The Power, muy buena, porque empieza así con el piano. Y luego eran los... ¿Los congas? Está bien sabroso. Sí. Pero hay una canción que se llama Marihuana, que tiene... I like marihuana. You like marihuana. Maré, marihuana. No estoy seguro si fue en esa, en una de esas dos, pero que algo así. Esa madre que no canta. Sí, se hace cuenta que dijeron... ¡Ah! Dijeron. Y en los setentas era... Focita Facebook, se hace cuenta que es así como... Tienes que, con pincita, decir las cosas para no ofender a nadie, ¿no? Facebook o Fotolog. Fotolog, en verdad, era más delicado, ¿eh? La de esa música, droga y sexo, el frenesí de abándalos. Y había una chica que se fue a la encuerada de abándalos, decían que era de aquí de Monterrey. Sí. ¿Quién habrá sido? ¿Alguna? ¿La mamá de quién? Maníate, un político. Ese fue lo del festival de rock y durreras de abándalos. De abándalos. Entonces, a lo que voy es que el rock en español, creo que por ese tema, sí... Decían que está con madre, porque encuadramiento, marihuanista de generación sexual, mugre, pelo, sangre y muerte. Esto fue pagado por el gobierno de que haz que el evento fue un mugrero, ¿no? Ya entrevistan luego a Luis de Llano y a Justino Compián, dicen, oye, lo que suele ser la prensa no es tan cierto. Lo que no estoy seguro es que también dijeron que Batis no fue porque creo que no alcanzó a llegar ya. Después de tanto desmadre que había. Pues según que hay un video. Sí. Ah, bueno. Según yo, compi, hay un video. Ok. Si no, como que en los comentarios, hay un video donde está cantando. Por el chingón. No creas tanto, sí. La verdad, yo porque, bueno, yo conozco el festival por, obviamente, lo que leí ahí, de alguna forma. Pero esto de la alarma, o sea, sí fue como que el gobierno aparentemente, oye, este... Asquerosa orgía hippie. Sí, o sea, qué malo porque no nos conviene porque agarran poder estos guayos. Ahorita somos un país conservador, un país donde venimos de los estudiantes. Entonces, no sé si haya pasado lo del día, ¿cómo se llama el halcón? Creo que se llama el halconazo, que fue el día de Corpus, que también mucha gente pasó mejor vida por un rollo político. Sí, también, o sea, fue el 68 y luego el 71. Ya estaba, me parece que en el Podería estaba Luis Echeverría, o sea, tenía algo que ver y con eso también. Entonces, no quiero levantamientos, lo que huele a jóvenes estudiantes, manténlo así. Y lo del rock en español, que incitaba a la violencia, según los gobiernos de los 70's, durante más o menos 10 años, está prohibido el rock en español. Porque esto ya era muy diferente al rock and roll que conocemos de la época dorada, de César Costa, Enrique Guzmán, Angelica María, que eran covers y todo, pero eran canciones... Rositas. Así es. Si eran canciones para, la neta es un helado con la novia. Sí, 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 para ir a... es como decir, vamos a la fuente de sodas. Exacto. Con toda la chaviza. Sí, sí, sí. Y me da un Pedro Chávez especial. ¿Te acuerdas de la película? No me acuerdo, pero te me acuerdo de este era... ¿Cuál era? No debes ser la mujer de tu prójimo, no. Era, pero era... A toda máquina era Pedro Infante y este... ¿Luis Aguilar? Luis Aguilar. Ok, ok. Y Rosita Arenas. Ya, ya, Rosita Arenas, qué guapo. Muy guapísima. ¿Cómo no? Entonces era toda máquina, la otra es... La segunda parte de toda máquina, no me acuerdo cómo se llama. Fíjate que... Tampoco me acuerdo. Pero eran las películas... También las películas igual, de rositas y todo el rollo. Pero hay una, más o menos de la época, después de Abándaro, que la protagonista es Angélica María. La mamá de Angélica María, si mal no estoy, es Carmen Montejo. Ahí en... En la película. Perdón. En la película. Pero sale el grupo La Revolución de Emiliano Zapata. ¿Cómo no? Que de Guadalajara, que eran los que atacaban la de Nasty Sex, Ciudad Perdida, que bueno, así le pusieron en español, pero es Cheat City. Y cantaban en inglés. Y ya después ellos hicieron también muy, muy famosos porque ellos hicieron la canción Tu Forma de Sentir. Creo que la cantó Pedro Fernández. Mi Forma de Sentir. Solo tú, solo tú le conoces mi forma de... Pero en esa, en esa película, pues Angélica María era la típica chaval que la tenía reprimida. Qué hermosa mujer. La tenía reprimida su mamá y la de esas que como los perritos de Fetch Poole, la primera que salen, pues se los llevan, ¿no? Sí. Este, sale y empieza a salir con... Se empieza a acostar prácticamente con toda la revolución de Emiliano Zapata, güey. Está entretenida la película, está chida. Oye, que yo no sabía, Angélica María, hermosa mujer, pero fíjate que ella, yo había pensado que solamente había sido esposa de Raúl Vale, papá de Angélica Vale, comediante, reconocido, él creo que era venezolano y vino aquí a México a triunfar, pero antes creo que ella había tenido una relación con Alejandro Suárez. Órale. No sabía, pero la novia de México, León. Es que era así guapa. Bueno, sigue guapa como señora, pero ahorita ahí se parece un chorro a Angélica Vale. Sí. Bueno, Angélica Vale a ella. Y Enrique Guzmán. Enrique Guzmán también era buen tipo, pero Enrique Guzmán sí envejeció mucho ahí con Doña Silvia Pinal, ¿no? Muy, muy cabrón. Y este, y es más desmadroso, fue más desmadroso siempre que hizo hasta programas de comedia. Bartolo Taras. Bartolo Taras. Bartolo Taras. Me da mucha risa. Maña, maña. Sí, claro. Y luego contaba chistecitos. Sí, sí, sí. Le compré una antena a mi lavadora para que se vea mejor la ropa. Maña, maña. Estaba chido. Bartolo Taras. ¿Cómo se llamaba el show? ¿Te acuerdas? No recuerdo, la verdad. No me tocó verlo a mí, el show. Que lo recuerde, pero la canción sí la recuerdo. Sí, yo sí me acuerdo muy así, por ahí antes de los ochentas estaba ese programa de Enrique Guzmán. Y que te digo así, me daba, siempre yo seguí la comedia, no sé por qué. Y me daba atención ese personaje de Bartolo Taras. Bartolo Taras. Oye, empieza en los ochentas, hay un cambio de gobierno, como de represiones del rock. Y como que dijo Televisa, vamos a apoyar a estos muchachos. Y se hace lo que es la entrada de rock en español a México. Por ahí, no estoy bien si del dato ochenta ochenta y dos. Y hasta en el programa de Video Éxitos, conducido por Gloria Calzada. Y ahí empieza una revolución de darle... De los que me acuerdo que primero entraron así, quiero pensar que pego la radio o la tele, fue Soda Estéreo. Y la primera canción que me acuerdo que estrenaron fue Cuando pasa el temblor. Fíjate que es que fue una especie de avanzada, de alguna forma, porque no había rock en español en México, o al menos en radio. Porque sí lo había, obviamente hay grupos tocando ahí en circuitos, que le llaman, o hoyos funky. En la Ciudad de México. En Ciudad de México, en Monterrey igual, pero más allá, ¿no? Estaba en su momento Botellita de Jerez, estaba el grupo Chacmol también, Onda Progresiva. Por ahí creo que Caifanes iba empezando también. Eran las insólitas imágenes de Aurora. ¿La maldita? No, ellos ya vinieron en los noventas. Al final, es de los ochentas, principios de los noventas. ¿Cómo se llama el otro Café Tacuba? También, eso ya es noventa, sí, ya es más pacá. Yo estoy hablando de esos grupos. ¿Según se llamaba Rocotitlán, se llamaba donde se presentaba? Ese lugar era de Botellita de Jerez. Pero que ellos, lo que tenían de sui generis era que solamente se iban a tocar grupos de rock en español. Sí. Este, para apoyar al rock mexicano, pues que todo el mundo le estaba dando la espalda. Por una cuestión política. Es correcto. O no todo el mundo, sino que no lo estaban, no tenían la proyección por esa cuestión. Y sale también el rock en tu idioma. Pero ese de rock en tu idioma, pues eran grupos argentinos, grupos españoles. Pero de México, pues no venía prácticamente nadie, a excepción de ya después que metieron a Caifanes y luego ponen a los enemigos de silencio, pero rolitas muy fresitas. Que Caifanes se da a conocer con una cumbia prácticamente. La Negra Tomasa. La Negra Tomasa. Yo pensé que había sido La Célula. No, La Célula ya es después. Yo te lo creo a ti. Sí, porque sale ese disco, era el de rock en tu idioma, que era una portada celeste. Y venía ahí, no sé, por decirte, Duncan Duo, por decirte algunos nombres. Miguel Ríos. Argentino también. Sí. Hombres G, Soda Estéreo. Y ya a Caifanes creo que lo firma esa misma empresa. Y es el disco La Negra Tomasa, que se fue. Ese disco para mí fue muy importante. Ya después hicieron reediciones y ya no venían las mismas rolas. Ya. Había un grupo, ahí venía una canción de un grupo heavy de Tijuana, llamada La Cruz, la canción El Gangster, que ya después nos la sacaron. Venía el grupo La Torre, una banda, si mal no estoy, creo que es española, que después la vocalista se lanzó de solista y hizo otras cosas, que se llamaba Estamos en Acción, que esa canción después la sacó Menudo. Ok. Estamos en acción, no te desesperes. Eran las canciones heavy, pesadas, que ya no las metieron, porque bueno, ya no les dio el rollo de, como que, oh, bueno, es en español, pero está heavy, ¿no? Esto no va para tanto la gente. Y creo yo que en México, obviamente porque Televisa estaba monopolizando el mercado, junto con Rol Velasco, empezaron a sacar, mira, está toda la historieta. Esa es ya 10 años después, y aquí está Ariola, fíjate. Fíjate. A ver, si quieres decir es Caifán, es la célula que explota, Miguel Mateos. Es tan fácil romper un corazón si venía en el anterior. Madreta Vecindad es ya su nueva, también la célula que explota, son nuevas. Radio Futura, Cara Cruz. En el primer disco no venía esta, venía la de, o no me acuerdo si venía, o venían dos por grupo. Venía, si venía esta, venía la de 37 grados. Fobia, no me acuerdo si venía en el primero. Pero, Hit, Viento Loco, esa sí, porque fue donde la escuché y me llamó mucho la atención esa canción de Hit. Bailando a las Veras, Raul Porchetto, venía también, ah, se me fue el nombre, Charly García, la de, no me dejan salir. Estoy verde. Que mucha gente dice que Charly García es como el género reconocido de Argentina. Fíjate, Máteme Porque Me Muero, también fue de las primeras canciones de Caifanes, muy a la par de la Nathomás. Yo realmente no conozco mucho así de Caifanes, cronológicamente, como está la onda, para que ya la gente no, si me va a tirar hate, que sea por otra cosa. Los Trollos Muertos viene a mi agüita amarilla. Bueno, en el otro disco recuerdo que venía la de, yo no me llamo Javier. Claro. Está muy buena esa rola. Neón, pues bueno, la Avenida No Hay Nada Eterno. Bueno, es que también acá están del otro lado muy buenas canciones. ¿Te acuerdas quién cantaba esa de, hace frío, estoy lejos de Caifanes? Los Abuelos de la Nada, Mil Horas. Argentinos también, ¿verdad? Argentinos. Sí. Que también es ochenta, es ochenta también. Ochentas, claro. Cuando seas grande, Miguel Mateos, que era, no era de Miguel Mateos en sí, era el grupo que tenía Miguel Mateos en aquel tiempo. Que no, no recuerdo el nombre, pero ya la metieron. ¿Quién la da a conocer, Miguel Mateos o la Universuela, en México? Miguel Mateos. ¿Antes que la Universuela? Porque, no me acuerdo si la sacó, Laureano. Yo me acuerdo de eso ayer lo he escuchado con Menudo. El grupo Menudo, fíjate. Con la Universuela, antes de que le metieran ahí el, el, la puya por los impuestos. La Negra Tomasa, Hit, Es por Amor, Maldita Vecindial, Ya Reciente. Es por Amor. Que al mundo yo lea. Esa es rolota. Radio Futura, Verano en la piel es un ronónón también. Fobia del Diablito. Los encargados tratan más suavemente, eso no, 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 no los conozco, pero creo que alguien me regaló un LP de ellos, creo. Oye, Miguel Mateos andaba fuerte, también ha estado un sentimiento que sí me acuerdo. Caifón es viento. Viento, que esa también es antiguo y un clásico. Ahí está, yo no me llamo Javier. Ajá. Morenaza, Morenaza, que sí es, es de las primeras rolas de Maldita Vecindad. Ajá. Que es un video muy sencillo, que ellos van por la Ciudad de México, por una calle, y yo creo que lo van a haber grabado domingo a las 7 de la mañana, porque no había absolutamente nada de tráfico. Está, está muy bueno el video. Escuela de Calor de Radio Futura, Neón, no hay nada eterno que también es otro. Virus es un, es un grupo argentino. Si encuentro el reloj musical, pero yo no me acuerdo mucho de Virus, de la canción que me gusta mucho es la de Guadu Guadu, no tiene nada que ver. Sí, o sea, en ese tiempo, Chanta, la influencia de lo que en español era Argentina. Argentina. Española, mexicana, casi no. Casi no, pero sácate uno que otro grupito que puede jalar. Bonnie, los enemigos del silencio. Si mal no estoy, en Guadalajara. Sí. Si mal no estoy, porque... Por ahí Maná se coló. Maná. Era Sombrero Verde. Sombrero Verde. Ajá. Y Maná ya tenía, este, la, su primer disco como Maná. Este, la de Rayando el Sol. Queremos paz y no la guerra. Hay muchas armas en la tecora. Este, y la de Rayando el Sol, no sé si es del mismo disco, eh. No sé. Yo tampoco estoy seguro, pero sí. Estoy con que... Pero sí es de la época ochentera. Hay un disco de Maná, antes de, un poquito antes de los noventas, que de doce rolas le pagaron diez, güey. O sea, está como Te Deseo, perdido en un barco. No, ese ya es, este, entrando noventas. Entonces, Rayando el Sol. Rayando el Sol, sí. Porque perdieron un barco y Rayando el Sol son del mismo disco. Ok. Y la de... Se llama Busca Amor, si mal no estoy. Busca Amor. También fue... A ver. No, espérame. No. No. Se llaman Los Niños... No, ¿dónde jugarán Los Niños? Es donde viene, este, ya la de Cómo Te Deseo y todo ese rollo. Ya es noventa. No, ese de Maná sí se llama así. Bueno, ahorita lo busco. Porque es que el de Botelita de Jerez es el de... El de Busca Amor, donde ya metieron cumbias. La Baticumbia. Y que se mueran Los Guapos y todo ese rollo. Qué buena rola la de Baticumbia. Sí, sí, sí. Hoy estuve, estuvimos ahí... Si ven, podemos ver en este canal, Chochenteros, estuvimos ahí con el... Con el Mastuerzo. Mastuerzo. Es un vato raro, pero rockerísimo y buenísima onda. Sí, yo no tengo gusto de conocerlo. Yo nunca pude ir a ver Botelita de Jerez, ni cuando se reunieron y que ya venían. Y pues, lamentablemente, Armando Villagil se nos adelantó en el camino. Por una acusación que parece que no era. En fin. Oye, todo este río que estamos haciendo después de 40 minutos. ¿Qué está pasando? Ah, nomás un apunte. Televisa, Raúl Velasco, todos ellos, el rock en español como que sí, pero no. Que bien el entretenimiento, vamos a lanzar pop. Sí. Y empezaron a lanzar grupos pop. Pero los disfrazaban de rock en su momento, Laureano Brizuela. Ajá. Ah, el rockerazo, porque tenía el cabello largo y bueno, pues por él le gustaba el rock. O Miguel Mateo, que era más fresita la onda, pues hasta Alejandra Guzmán y no le decían. La reina era el rock. Claro. Y por ahí se coló Timbiriche. Que ya hicieron la banda Timbiriche. Exactamente. Sí, que supuestamente tocaban los instrumentos. Y lanzan a microchips también. Exactamente. Que ellos sí tocaban. Sí, sí, sí. Que le mandó un saludo a los hermanos Willy, que Toti vive aquí en Monterrey. ¿Por qué era de moderato o microchips? Ah, es que porque estaba Jay de la Cueva en el bajo y cantando. Ajá. Ajá. Se me fue a la onda, pero los otros hermanos Willy eran Javier Willy, tecladista, que sigue también en actividad musicista en Estados Unidos. Bien. Y Dani, Daniel Willy, el baterista que traía su pelopón. Creo que él estuvo tocando la batería con, si mal no sé, Paul Anka. Ah, cabrón. En vivo, en gira. Oye, gran baterista. Ajá. Es impresionante y la verdad tipazos todos. Bueno, al menos los hermanos Willy, que tengo contacto con ellos. Y que salió Pandora y que salió también Flans. Flans. Que grupos pop, este, no sé si por ahí se pueda considerar Emanuel. Pues es que Emanuel, digamos que es un pionero del rap. Sí, 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 sí. Creo que es que Emanuel era baladista y era así muy al amor y de repente sale con La Chica de Humo. O sea, sale con un disco que es donde como que Emanuel Revolucionado, no sé si es el disco de La Chica de Humo, pero sale con aquella canción que era quisiera saber, quisiera, nunca antes vi como un ave azul. O sea, ya era medio pop con La Chica de Humo, medio baladas, pero ya estaba ya más para acá. Con unas ondas medio locas también en cierto momento, como la de La Última Luna. Exacto. Bella Señora. Ajá. O sea, ya no estaba así como que el rollo de corte. No, de amor, dale. Vamos a chocar, vamos a clochar. Sí, sí, y buenas rolas. Sí, buenas rolas. Este, Mijares también medio pop, ¿quién más? Pero bueno, de grupos, Timbiriche, ya dijimos. Y pues empezó todo el rollo de… Es que también sacaron las Boy Band, como este… Menudo. Pero Menudo, bueno, venía de afuera, pero Magneto. Magneto. Digamos, de alguna forma… Mercurio es noventa, ¿verdad? Sí, Mercurio es noventa. Ok. ¿Qué estaba pasando en Monterrey? Esa era la pregunta. En Monterrey. En Monterrey, sí desafortunadamente, y tenemos que hablar porque era hace cuarenta años, estaba muy marcado el clasismo. Ajá. Es decir, yo te platicaba, yo iba a bailes en zonas de clase alta en Monterrey y estaba todo lo que en español, estábamos a baile de baile, empezaba el… Pa-pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-ra-ra, que era todo el rollo que hoy se llaman Inmortales. El rollo grupero, al final de cuentas el movimiento grupero. Sí, movimiento grupero, que era más popular, entonces los fresas se iban a sentar. ¿Y qué pasaba cuando te juntabas también con la raza popular? Claro, la perradilla. Que escuchabas Bronco, Pegaso, este… Los Miertos, Paz. Los Plebeyos, todo ese tipo de música que era… Cumbia Tropical, creo que por ahí todavía estaba, creo que Rigo Tobar, estaba… Sí, todavía alcanzó Rigo Tobar, te acuerdas de… Quítate la máscara. Voy a… Estaba este Chicoche. Chicoche y la crisis. Mira el grupo Pegaso. Ahí está el grupo Pegaso. Cuando se hablaban todos. A mí me gustaba, pero estoy viendo impacto. Mira la compadre. La que me embrujó con su bella de lo… Entonces, empezaba ese baile, empezábamos todos baile y baile con la dama. Sí, cómo no. Porque en ese tiempo no se usaba bailar con hombres, era dama y hombre nada más. Sí, claro. Empezaba, este… Solo aquí yo te veré. Sí, claro. Pues era… Les cortabas la fiesta. Exacto. O sea, así de un lado o del otro. Y era este… Pero fue algo que… A mí me gustó mucho en los ochentas. Claro, güey. Prácticamente todo lo que salía, todo pegaba. Tú escuchabas… Los cumbias. Pues ahí está en inglés, jalola de Pachuco de Martínez. Pachuco. Pachuco. Pachuco, ya. Era como una… Yota, un Tex-Mex. Sí, sí, sí. Era un Pachuco súper magnífico y era un cumbión. ¡Qué rolota! ¿Te acordaste? Sí, sí, sí. Y escuchabas a lo mismo un grupo de heavy metal. Estaban Iron Maiden y así, ¿no? Pues el boom. Y de repente escuchabas BB King, que era blues. Y escuchabas algo así de, no sé, Bruce Horsby, que era jazz. O sea, no, George Benson, el guitarrista jazz. Y Bruce Horsby también. Y la madre también, sí. Bueno, que este es más noventero, ¿no? Sí. Y no, es 8-6, 8-7 es donde empezó a pegar. Ya. Pero Benson era un poco más atrás. O escuchabas la que decíamos esta muchacha, la de Fast Car. Tracy Chapman. Que también en finales de los ochentas. Pero pegó. O sea, tú escuchabas de todo había. Porque tú, este, rap. El rap es más noventa, ¿no? Pero era lo de MC Hammer. Era lo de un poquito más atrás como estos, los de Sugar Hill Gang. La serie de Hep. Ah, de Hep. Sí, sí, sí. Porque fue también el movimiento del breakdance. Ok. Que ahí estaban los MC, ahí estaba el rap, ahí estaba él, el Cool J, perdón, salió en esa época. El tema es que el rap y el breakdance era así. Sí, pero da el boom con la película de Breaking. Claro, pero sí, sí, era, es como. Era más de la calle. Ese cuenta es, los fresas, fresas era lo que en español. La raza que estaba así popular era la cumbia. Y la raza que estaba así como lo urbano, así lo de la calle, con todo respeto lo digo, era la cumbia rebajada. Los ballenatas rebajadas, cómo no. Yo me acuerdo en la casa de mis papás, había una zona bastante, pues si era, cómo te puedo decir, pues si era como se llamaban posesionarios, no sé cómo se llaman ahorita. Ya, ahí está, es muy chida esta imagen, porque todo es lo que surgió del grupo Pegaso. Sí. Pega Pega, Topaz. Mitades del Títere. Ajá. El grupo Celoso, no recuerdo de, era el que era vocalista de Topaz, hizo ese grupo. Pues obviamente el grupo Pegaso de ahí sale y el grupo. Pega Pega. Pega Pega de Milo Reina. De este no me acuerdo, fíjate el grupo soñador de ese grupo, no me acuerdo, pero bueno, todo era derivado de ahí, de Pegaso, que vienen desde los setentas. Entonces digo, la raza sí, como ya muy, muy urbana, posesionarios, sí, me acuerdo, yo iba en camión, la Ruta 25, en aquella época, y se trepaba la raza con una grabadora, pero con cuatro pilas, de una pila de ocho eran cuatro. Sí, de pilas tipo tamaño D, o sea, algo así. Y se oía la combia, pero chile bajada, el huevo. La ciriguaya, sí. Vamos a hacer curruñao, le dijo el gato a la gata. Qué buena rola, es como no, como recuerdo. Hay unos vecinos, por la que hacen mis papás, grandes músicos, los Macías. No sé si los conozcas, ellos, Carlos Macías y Alberto Macías. Bueno, son músicos, este, el papá, Beto Macías, que le manda un saludo, buen vecino. Un trompetista muy fregón, muy fregón. Y él, en su tiempo, le tocó trabajar con Voz A4 y con J. Levy y compañía. Pues era así este, Guacerón. Y toda la familia Macías, buenos músicos. Y un día, no sé por qué, creo que cumpleaños, Beto Macías, fue, parece su historia y era de progencia, güey. Atrás de las casas de la casa de mis papás. Celso Piña, güey. Y se empezó a pasar la voz. Llegó Celso Piña, güey. Y toda esa calle, güey. Bajaron todos los que escuchaban la cumbia rebajada, la cumbia colombiana. Y se puso aquello y cantó tres rolas, Celso Piña. Pero estuvo ahí. Celso, en paz descanse, siempre fue bien raza. Muy raza. Sí, porque también esa cosa de que llegaba de repente en casa de alguien, un camarado, un músico, y ahí está Celso. Y caía la raza. Y no, ¿qué onda, compa Celso? El compa Celso. Siempre fue. Güey, yo cuando lo llegué a conocer en persona, fue en el primer, este, ¿sí fue el Machaca? Sí, creo que sí. El único que se hizo ahí en la Plaza de Toros, la Mole y yo estábamos presentando los grupos. Pero como también iba a estar el tri, pues estaba denso el pedo, que empezaban a aventar la raza vasos llenos de tierra, güey, del ruedo y la madre. Claro, ¿por qué, güey? Y pues para que se bajaran los grupos, nos bajáramos todos. Ya empezamos a hacer concurso, el que nos atina, lo subimos aquí con el tri. No, me fundes madre. Pero bueno, en backstage, por ahí deben dar una foto, estamos todos, prácticamente todos los grupos, a excepción del tri, agarrando el pedo. Y ahí está Celso Piña, y todos con Celso, Celso, toda la raza, jóvenes, más viejones y todo, pues mucho respeto a Celso. Y porque fue un baluarte de la cumbia colombiana. Icono de, bien cabrón. Icono. Porque en aquel tiempo... Y ayudó mucho ya la gente de la regia Independencia. Claro, pero fíjate, Celso era, digamos, que más under. No fue tan comercial como otros grupos que vinieron después. Sí, hay canciones, ya después se hizo muy conocido y comercialmente, fíjate las patillas angeladas y todo. Muy comercialmente cuando le hicieron el disco tributo, que empezaron, regrabaron sus canciones, Pato Machete, Blanquito Man, toda esa raza que grabaron canciones clásicas que cantaba Celso. Y fue un trancazo, muy cañón, pero siempre se mantuvo humilde el señor. Muy humilde, sí, bien raza. Oye, una vez me acuerdo, fíjate qué tan humilde. Se le ocurre, Alberto Sandoval con Piri mandamos saludos, cuando Televisa estaba muy por encima de Multimedios, Multimedios estaban en su rollo. Y se le ocurre hacer unas voces VIP. Y dice, éramos ocho cantantes. Estábamos concursando, era Alma, Almita Garza, de Okiroki. Ah, cómo no, la agüerita era. La agüerita, junto con Paco Durán, ahorita están en otro rollo, pero ellas eran de Okiroki, que fueron al Estadio Azteca y cantaron la cumbia de la ópera, no sé qué rollo. Estaba Alma Garza. Estaba Karina Guayo, una chava de producción y conducción de Televisa. De los que me acuerdo, estaba Emily. Ya, sí. Estaba recta. Que, pues, después ellos se casaron, fueron esposos, ¿no? En ese momento eran esposos, en ese momento. Estaba su servidor y le dicen, escojan el con el que van a cantar, porque esto es para tele, ¿no? Yo había escogido un comediante, pero me dijeron, no se puede, no sé qué. Entonces me dicen, ¿por qué no? Y yo acabo de ser papá de Carolina, hace 15 años. Una de papá. Y me ayudó a las producciones y escogí cantar con esta niña, Julie Flores. Estaba chiquita, tenía 9, 10 años. Ahorita es la voz de la casetera. Pero en ese tiempo estaba chiquita y acababa de pasar la novela de Patito. Oh. Que le hizo Caramelo, le hizo esta... Daniela, no. No, Dana Paola. Dana Paola, es cierto. Pero la versión argentina, cantamos una canción de la versión argentina. Bueno, recta canta con Celso Piña. La de Aplacer. No, güey, fue así. Ah, se me china de ver a Celso Piña allí cantar con recta en la Ola Magna. Tuvo frego en ese evento. Que Julie Flores, también poniendo en contexto a gente que no la conoce, que es la voz de la casetera. Ella estuvo también en Multimedios trabajando en Acábatelo. Pero ella es de la dinastía de los Mier. Sí. Ella es hija de uno de los Mier, ¿verdad? Sí, que ya falleció su señor padre. Su padre, hace poquito. Sergio, Sergio Mier. Es que la verdad no estoy seguro. Pero saludos a Julie Flores. Fíjate qué cosa, no. Julie, pues ahí trabajó. Ahí está. También familiares de Irán Mier, futbolista que estuvo en Rayados, en Chivas y así, en Querétaro. Y Milton Mier, que ahorita está tocando las percusiones con los Mier, junto a su hermano, el que cantaba en los ponis. Aquella canción de hoy voy a Santa Claus besar a mamá. Ahorita están ellos con los Mier. Milton era el baterista de los ponis y ese fue el nombre del vocalista. Están ellos ahorita con los Mier. O sea, es parte de esa dinastía de los hermanos Mier, que ellos vienen de los Montañeses del Álamo. No manches. Sí, sí, sí. Qué cabrón. Así es, bueno, ustedes vienen de los Montañeses del Álamo. Sí, bien, sí, bien. Sí, por esa zona. Pero bueno, pues es gente que ya trae la música. Sí, claro, la sangre de un cañón. Y Yuli, una cantante excepcional, desde chiquita, una voz afinada, una voz muy bonita. Muy agradable ella, muy carismática. Sí, muy buena persona, muy buena niña. Ella estuvo en La Voz también, estuvo alternando ahí, de Monterrey era ella, y Alexis Tanguma. De los Tanguma, del... De la acordeón, él es bisnieto del Tanguma de la acordeón. ¿Cómo se llamaba el señor, Alfredo? No. Calle Colón, no me acuerdo tampoco. Que es el busto que está ahí en la calle de... Caramberri con Zaragoza, Suazua. Que mucha gente decía, ah, mira, es el Piporro o algo así, pero no. Es el señor Tanguma. Tanguma, si mal no estoy. Yo no recuerdo. Y Alexis, él estuvo en La Voz, que hoy Alexis Tanguma ha tenido oportunidad de abrirle conciertos a Ricardo Montanerano. Órale, fíjate qué rollo. Y bueno, para cerrar esto, lo de Yuli, pues trabajó en multimedia, y Milton, que ahorita está con los Mier, que era de los ponis, él también trabajó en multimedia, pero él es parte de acá de técnicos. De que el audio, que si el video, que si los cables y las cámaras y todo ese rollo. Fíjate que yo había... quiero pensar, he visto en redes sociales que la casetera es como la copia de Matute. Sí, digamos que una respuesta, de alguna forma. Exactamente, es una propuesta como Matute, Matute canta canciones o covers, ellos también. Para mi gusto, casetera tiene unos musicazos, una súper cantante. Matute también, también, pero casetera tiene algo que a mí me gusta. La casetera, antes de Yuli, la que cantaba era La Morocha. Sí. La Morocha, y también estuvo ahí en la... si mal no estoy en esa... Perdóname, que en ese concurso que te dije de Televisa, donde estuve con Yuli, ahí estuvo La Morocha con Karen Aguayo. Impresionante que canta. Un saludo a mi canalita La Morocha. Como no sí, a toda madre, a toda madre. Y creo que ahí también estaba, ahí este... Ah, pues ahí estaba el caballero de la dinastía del Pipiripau. Fíjate. Que venía, él también fue músico de la verbena popular, él su carnal, el Pekas. También de... De aquella famosa avanzada regia. Es correcto. Bien. Sí, que... Pero queremos a Yuli, con todo respeto, para su marido, o novio, si es que tiene. Su marido, Darvin Chávez. Todavía. Es futbolista de Rayos. Es su marido. Si mal no estoy todavía. Bueno, este... Qué bonita mujer. Y ahí está, tío. Fede Caballero. Y Musicasos. Caballero de... Musicasos. De Pipiripau. Que, que... Ah, que buenas pedazas agarramos en alguna ocasión. Pero bueno. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. ¿Cuándo? Ya por último, porque esto nos da para un segundo programa. ¿Cuándo crees tú que se... Si lo puedo decir como que se globaliza, es decir, voy a bailes, escucho cumbia, escucho la disco y bailo? O sea, ya no hay tanto... Como clasismo. Yo creo que ya entrando a los noventas, güey. Porque viene la música tejana. Llega la música, pues, Selina... ¿Cómo se llama? Iba a decir Bobilario. No tiene nada que ver. El Pulido. El Pulido. El Pulido. Albert Zamora. Y los Tex-Mex, ¿no? Sí, los Tex-Mex. El Grupo Más, La Mafia. Es correcto. Todos ellos. Y eso se hizo como también le dieron mucho a baladitas tranquilas, pero con ritmo medio y pues la gente empezó a escucharlos también y escuchaba baladas de los grupos de rock y yo creo que en ese tiempo se empezó a globalizar. Bien. Porque sí, escuchabas también, este... Salieron, se pusieron de moda los rodeos. Que realmente no había espectáculo de rodeo. No. Pero era porque el lugar se llevaba... Fue en algún momento era rodeo. Que en 94 yo me acuerdo, tú veías a las chavas fresas así de Levi's y... Y fue antes, ¿eh? Porque, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque yo estaba en un trabajo donde salí a finales del 93. Ok. Sí, pero cualquier cosa más o menos era... Es que sabes que en 94 se abre el Far West, aquel rodeo famosísimo. Pero tienes razón. Antes del Far West me parece que se abrió el rodeo a medianoche. Creo que... Creo que sí. Uno o dos años antes. Pero en cuanto a la música ya se estaba haciendo una especie, entre comillas, de crossover. Sí. ¿Qué chingado significa? No sé, pero yo lo he escuchado. Se escucha chingón. Que mamalón, güey. Y aparte de la gran influencia, yo no sé si por medio de los grandes empresarios, Oscar Flores y... Servando Cano. Servando Cano. Ellos empezaron también a meter mucha publicidad. Y hablábamos mucho de Jesús Soltero, que él era totalmente rockero, era de otro rollo. Y se hace totalmente grupero. Y hacen el programa de Órale Primo. ¿Qué pasó? Sí, es Mario Bésar. ¿Qué pasó? Y es que, este... ¿Es tu servidor? Había, este... ¿Eres tú? Sí, güey. Mami, pensé que era Mario Bésar. No, soy yo, güey. ¿Me ves con Mario Bésar? Sí, sí. Así en el... Así de golpe de vista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es tu servidor. Cuídate. Y ahorita te iba a decir, había un programa, este... Chispas Norteñas, en el Canal 28. ¡Claro! Sí, ahí también se le dio mucho foro a los grupos como Vaquero. Sí, claro. Este... Se me dice que la que de Órale Primo no era el de Jesús Soltero, ¿verdad? Sí, pero antes de estar Jesús Soltero estaba Elsa Linares y... Ah, Ciro Barrera. Ciro Barrera. Ciro Barrera. Ciro Barrera, el Sinalare. Luego, Ciro ya no continúa y estaba otro conductor que también era cantante que ahorita... No me acuerdo el nombre. No, no, no me voy a acordar. Pero en televisión estaba... Sí, me acuerdo que era el Sinalares Preciosa, Preciosa, Mujer. Y también gran voz para cantar. Y lindísima. Y estaba Chispas Norteñas con Carlos... 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 Bueno. Ahorita, espérame, espérame. ¿Entonces no te iba a decir? Carlos Gómez. Carlos Gómez. Carlos Gómez. Claro, claro. Sí, no supimos que al menos, este... ¿Qué pasó con él? Pero bueno, si todavía andaba por ahí, le mandamos un... Y por ahí también en TV Azteca, que creo que era todavía mi visión, tenían también otro programa, no me acuerdo de Los Conductores, pero también tenían un programa también medio norteñón también. De ese no me acuerdo. Me acuerdo que también transmitían el show de Johnny Canales. Sí. Pero también ochentas, ¿no? Sí, sí, sí. Johnny Canales viene desde hace mucho, ¿no? Pero ya se hace aquí el Orlé Primo y ya estaba, obviamente, Mira qué bonito, que también tenía grupos. Pero ya muy bien... Ya lo tenía por día segmentado porque el miércoles era de mariachi. Sí. Y los demás días, bueno, pues tenías grupos y tenía invitados también. Yo me acuerdo, ese de mariachi salió, es que yo le pongo a casa a Julio Sosa. Le mando solo a Julio Sosa también. Julio, muy fuerte. Él estaba en el mariachi, creo que se llamaba Viajero el Mariachi. Y yo ahí fue donde precisamente escuché la canción de México, te llevo en el corazón. Bueno, Don Robert en aquel tiempo presenta a Julio Sosa. Y yo empecé a ver, dice, Julio Sosa hizo una audición para el Joroba de Notre Dame. Ah, ya, ya. Sí, 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 se me va a platicar. Y empieza en español, empieza, él hace la voz y la cantada del primer personaje que es un bufón, que no me acuerdo cómo se llama, siempre se me olvida. Pero, ¿por qué quedó él? Porque él era el único latino que alcanzaba la nota que querían en esa canción. Suenen campanas de Notre Dame. Se me llaman las campanas de Notre Dame. La canta Julio Sosa, origenemente mexicano, región montano. Y es el de RG690. Sí. La deportiva. Y es el que cantaba. Estábamos eliminados. Ya no. Julio y Julia. Julio y Julia. Que eran los miércoles de mariachi que ahí salieron mariachis que ya no figuraron mucho porque tenían otros oficios. Sí. Que había uno que eran, venían eloteros, güey. De veras. Sí, se llamaba el mariachi elotes. Y otros eran policías de Guadalupe. Y era el mariachi, chotas de Guadalupe. Pero el peor era que mariachi elotes. Mariachi elotes. Y el otro mariachi, chotas de Guadalupe. Por eso se fueron. Porque eran policías. Sí, nos los venadearon. ¡Vámonos, Noroco! Gracias. Segunda parte del próximo domingo. Te seguimos, compadre. Arroba Moroco Palacios. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch. Y Moroco Palacios oficial en YouTube. Ya saben, señores. La gente quiere ir a este 1-2-3 probando en el bar de Navarrete. Ahí de Pablo Olivas. Este próximo viernes, 1 de septiembre, el show de Par de S. Aparte habrá sorpresas de grandes invitados con otro. Entonces, no se lo pierdan este 1 de septiembre. Boletos directamente en el bar. Gracias, cuídense mucho y hasta el siguiente domingo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!